Donde se genera la noticia, estamos junto a ustedes, como siempre, en Provincial TV. Está don Héctor Montano, director del canal, y Álvaro Tatán Valencia, que les habla. Y en un lugar muy especial, además con una gran colega de Radio Bío, para poder conocer un poquito lo que será la visita de grandes autoridades que nos acompañan el día de hoy. Estamos con el dueño de casa, el héroe, como le señala a la tercera edad, porque le soluciona muchos problemas. Y justamente aquí, en un local de los héroes. Mucho gusto, muy buenos días. ¿Cuál es la cita que hay hoy día en especial en este local? Hoy día, específicamente, se parte con lo que es el bono marzo. O se le llamaban, antiguamente, el bono marzo, hoy día es el bono permanente. Su objetivo es entregar un aporte por parte del Estado, en este caso, a aquellas familias, ¿no es cierto?, un poco más numerosas que tienen carnes familiares. De manera de hacer el bolsillo de la gente un poquito más liviano durante este mes que es más fuerte. ¿Los horarios de atención, en qué horario la gente puede venir acá sin problema? Nosotros tenemos un horario continuado. Y este horario continuado va desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Bueno, le preguntaba yo también, porque aquí llega mucha gente de las diversas comunas. Entonces, gente que va viajando y que necesita hacer el trámite, entonces, para que se informe con respecto al horario. ¿Y el lugar de ustedes están ubicados aquí en Calle Almagro? ¿A paso de la avenida? A una cuadra de la avenida, ¿no es cierto?, aquí en Almagro. Perfecto. ¿Cuál es su opinión con respecto a este bono en cuanto al valor que significa este aporte a las familias? Mira, aquí no solo hay que ver desde el punto de vista económico. El bono marzo ha ido subiendo un poquito más, el bono permanente, ¿no es cierto?, nos quedó el sentido del bono marzo. Significa aliviar precisamente los bolsillos de la familia en un mes que es muy complicado. Los niños en el colegio, aumento de gastos, ¿no es cierto?, en términos de alimentación muchas veces. Y es fundamental y es un apoyo que yo creo que el Estado da a la ciudadanía, ¿no es cierto?, y obviamente a las cargas familiares. Bueno, usted como dueño de casa tiene grandes invitados, vamos a invitar a una de ellas. Pero díganos quién está acá en esta casa hoy día también, de alguna manera, informando lo que significa este bono especial. Bueno, tenemos aquí a la Sintas Seremi, ¿la invitamos por acá? Vamos, mando, por favor. No, solamente la Seremi, nadie más. Bueno, estamos con la Seremi, quien ha querido también estar el día de hoy en esta cita tan importante. Luego vamos a estar también con la delegada presidencial, que está viendo ahí algunas situaciones. Pero la verdad que para nosotros es un placer tenerla acá, una persona encantadora, además, siempre disponible con los medios de comunicación. Absolutamente, siempre disponible. Y bueno, saludar a toda la población de Los Ángeles, a la provincia en general. Y comentar también que esta es la primera vez que nosotros hacemos un hito de prensa, que tiene que ver con un beneficio que es obviamente para todo el país. Pero, sin embargo, que se haga un lanzamiento en una provincia es parte de la descentralización y del compromiso de nuestro gobierno. De que efectivamente tenemos que llegar a los lugares más recónditos de este país. Y ese es uno de los objetivos de trabajar justamente en las provincias como lo estamos haciendo hoy día. Bueno, lo señaló en más de una oportunidad el presidente de la República, señor Boris, también nuestra delegada presidencial acá, que es muy importante, como el bono de marzo que le llamamos antiguamente, porque más allá del valor, más allá de la situación y el trámite que tienen que hacer, es un aporte real y concreto para la familia. Absolutamente. Y es justamente en marzo que es uno de los meses más complejos para cualquier familia chilena. Sobre todo cuando se tienen hijos. Por eso este tema de las cargas familiares es relevante, porque ese es el centro justamente de este bono. Y esperamos nosotros que la acogida que tenga la familia, sobre todo hay muchas familias numerosas, en que van a recibir una cantidad que les va a permitir solventar este mes. Y los compromisos que cada uno de nosotros tenemos en este mes de marzo, de una forma un poco más aliviada. Así es que esperamos que lo reciban con el tremendo cariño que va, porque aquí son fondos del Estado que están justamente para la gente que más los requiere y los necesita. Y eso es lo que es relevante acá. Hay muchas personas que a lo mejor tienen muchos hijos, pero que tienen una situación económica distinta. Aquí estamos apuntando a las personas que tienen una mayor vulnerabilidad y que por lo tanto, de verdad, cuando lo reciben, se sienten que de verdad el Estado les responde. Y yo creo que eso es una de las cosas que hay que destacar. Nosotros estamos como previsión social cumpliendo 100 años este año 2024 y creemos justamente en esto, creemos en el servicio social, creemos en que la previsión social en Chile no se puede dejar de lado, tiene que ocupar parte importante del presupuesto de la nación, tiene que ir a previsión, porque no todo el mundo tiene las mismas condiciones ni tiene la igualdad de oportunidades que algún día espero que este país las tenga, pero que hoy día no están. Por lo tanto, lo que se requiere es que exista un Estado que los proteja y para eso está la previsión social. Es importante que las autoridades andan en terreno, es súper importante, sobre todo descentralizar de la capital, así como queremos que se descentralice Santiago también las capitales regionales. Sí, absolutamente. Nosotros creemos en eso, de la descentralización. Hemos vivido toda una vida con un país en que Santiago es el centro de todo y de los cambios, de los beneficios, etc. Nosotros somos un gobierno que estamos pensando en distinto en relación a eso. Creemos importante que estemos en cada lugar de Chile donde la gente nos necesite. Por eso tenemos oficinas del IPS y del Chile Atiende, de que es la comunicación más directa que la gente tiene con beneficios. Por lo tanto, las queremos en todo Chile y en todas las comunas, pero si no, están. Hoy día tenemos un móvil que recorre los lugares donde no existen oficinas. Tenemos también el pago que se hace en todos los meses en lugares tan recónditos como la Isla Santa María, como Alto Bio Bio, aquí en la provincia del Bio Bio en Santa Bárbara, etc. Están ahí los móviles que recorren y que hacen la labor que hacen en las oficinas, pero que la hacen a través de estos móviles. Esa es la forma que tenemos de llegar y esperamos justamente, y yo como seré, mi compromiso siempre va a estar, de recorrer toda la provincia. Lo hemos hecho a través de los subsidios. Hemos estado con subsidios del sistema frontal, el subsidio por los incendios, recorrí fundos, recorrí lugares turísticos que se vieron afectados, etc. Y la verdad es que ahí uno tiene el contacto con el Chile real. No es el Chile que se ve en algunos lugares en donde todo es tragedia. No es así. Chile tiene cosas muy hermosas. Es un país que siempre está con ánimo de salir adelante, es un país pujante, y nosotros estamos apoyando en ese sentido. Perfecto. Un poquito de resaltar en cuanto a cifras. ¿Cuántas personas se les beneficia con este aporte? Más de un millón de personas a nivel nacional son 13.000 en la provincia y 36.000 en la región, ¿ya? Así es que la gente, ¿cuál es el requisito más importante que le pedimos? Que estén atentos con la información. Que entreguen la información, si se cambian de empleador, si han tenido hijos. Al 31 de diciembre siempre cierra ahí la posibilidad, perdón, de que puedan tener en marzo ya este bono. Por lo tanto, al 31 de diciembre tienen que estar todas sus cargas informadas, todos los cambios desde el punto de vista del empleador también tienen que estar informados. Y de esa manera, en marzo no va a tener dificultades. Si hay alguna persona que no lo reciba durante este mes de marzo, que son tres nóminas, ya una fue en febrero, la otra en marzo, en marzo, digamos, si no lo recibe puede también hacer un reclamo en las páginas de este subsidio permanente, como también del Chile Atiende, ir a las oficinas, hay un call center que también es 101. En fin, hay muchos canales y muchas vías para que la gente pueda hacer un reclamo. Y lo otro es también, por internet también podrán hacer con el RUT, la clave única, pueden ver cuántos beneficiarios tienen en el caso de la familia. Perfecto, muy gentil, muy amable. Estamos con San Cristóbal, también estamos con Radio Vivo Vivo y Provincial TV en una transmisión en vivo y en directo. Y ahora vamos a hablar con la delegada presidencial, quien ha querido estar presente también en esta ocasión. No, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este lanzamiento acá en la provincia de Viodío. Señalar que lo que estamos haciendo hoy día es el lanzamiento del pago de la segunda nómina. Son tres nóminas. Una partió el primero de febrero, perdón, el 15 de febrero, el primero de marzo y ahora el 15 de marzo nuevamente. Para nosotros como gobierno y como Estado, acercar las ayudas a las familias, nos honra también como gobierno, tal y como señalaba la Ceremi, el poder desplegarnos por cada una de las comunas, contándole a las personas qué es lo que está haciendo el gobierno y entregando este tipo de información que le permite también a ellos acercarlos. Sabemos que la mayor cantidad de personas que llega a estos recintos son personas mayores, que los pagos también se están realizando a través de las cuentas RUT en este caso. Por lo tanto, por esa razón es probable que también veamos menos flujos de personas. En la mayoría de las comunas ya tenemos cajeros, banco Estado o oficinas de banco Estado. Por lo tanto, eso acerca también el servicio a las personas. Para nosotros es un tremendo honor el poder y nos sentimos muy contentos también de poder realizar este despliegue con la intención también de descentralizar, tal y como señalaba la Ceremi hace un ratito. Bueno, es también importante señalar que el presidente de la República, Boric, ha señalado que una de las preocupaciones más importantes que él tiene en estos momentos son los niños, los jóvenes, pero los niños fundamentalmente los lastantes, pero sin lugar a dudas la tercera edad también, que requiere de muchos beneficios y él está preocupado junto a su equipo de trabajo, que son ustedes los más cercanos, de hecho usted es el representante de él acá en esta ciudad. Así que yo creo que, como dice usted, se está cumpliendo la tarea que está propuesta. Evidentemente es parte de nuestro programa de gobierno preocuparnos por las personas, personas ya sean niños, niñas, adolescentes o nuestras personas mayores que también cumplen un rol súper importante en nuestra sociedad, son ellos quienes transmiten, cierto, la sabiduría a quienes somos más jóvenes todavía. Por lo tanto, el hacer este lanzamiento acá hoy día del inicio del pago de la segunda nómina del reconocido bono marzo o el... Olvidé... El bono permanente. Bueno, esperamos que las personas siguen llegando hasta la oficina, los peros ubicados acá en Los Ángeles o también en las diferentes comunas, que cuenta con oficina de los veros, ya sea directamente a los centros de pagos, como es el Banco Estado a través de las cuentas electrónicas. Claro, perfecto. Entonces ya la invitación la ha hecho la delegada presidencial y también la ha hecho la ceremonia en cuanto a que usted vaya también a Chilatiende. Estamos con una persona también del IPS, quien le pedimos que se acerque. Gusto de saludarlo. Ustedes cumplen una función también importante en esta gran alternativa familiar, conocida más por todos los chilenos como el bono marzo, ya quedó de alguna manera de esa manera. Exactamente. Nuestra responsabilidad como IPS a través de todo el país es otorgar la cobertura y la atención tanto presencial como virtual a todos nuestros usuarios. En ese contexto, este beneficio se entrega, se otorga de manera automática para aquellos, como lo señalaba recién nuestra Ceremi, tienen acreditadas sus cargas familiar y regularizadas su situación al 31 de diciembre del año anterior, es decir, 31 de diciembre del 2023. Eso no significa que no se pueda revisar la situación y no se pueda regularizar a posteriori. Es decir, con posterioridad, si la persona no ha podido acreditar su carga oportunamente. Eso se puede revisar y para eso está nuestra red de atención, nuestras 17 oficinas en la región, nuestra oficina móvil, nuestros puntos de atención virtual, el teléfono 101 para información, www.chilatiende.cl y en general todos aquellos medios que disponemos precisamente para entregar información. Y por otro lado, lo que nos interesa como IPS es que las personas tengan la seguridad de que su información está resguardada. También vamos a mencionar que lamentablemente nos han hecho ver situaciones de intento de estafa, entregando información falsa o tergiversada a las personas a través de medios digitales con un grado de sofisticación, WhatsApp, etc. Nosotros como IPS nunca le vamos a pedir información personal. Todo lo contrario, nosotros vamos a entregar la información. Lo que se hace a través de todos los canales, como señalaba nuestra delegada, la misma Ceremi, los medios oficiales. A ello hay que recurrir. Nunca creer eso de que usted deposite aquí, entrégueme la información para las transferencias, etc. Lamentablemente ha proliferado bastante. Nosotros hemos organizado acciones legales a través de todo el país para evitar que sigan generándose estas dificultades. Por eso el llamado es a informarse a través de los canales que ya mencioné. ¿Solamente el carnet de identidad de la persona que viene a hacer el trámite o necesita otro documento más? Solamente el carnet de identidad. Y respecto de los canales digitales, siempre está la clave única como medio seguro para acceder a la información personal. Claro, perfecto. Bueno, muy buena la acotación que hace usted y que han hecho las autoridades con respecto a no dejarse llevar, sobre todo con las redes sociales. ¡Gracias! 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 Tenemos sucursales en Nacimiento, Mulchen, Laja, Yumbel, Cabrero. O sea, hay varias opciones, además, no sé, bueno, y también Santa Bárbara. Correcto. Sí. Bueno, el llamado también es para ustedes, que son quienes vienen a buscar este dinero, que tengan las precauciones. Muchas veces el delincuente aprovecha la situación. Abuelita, usted que viene con su platita, acompáñese con una nieta, acompáñese con un vecino, acompáñese con alguien, porque hay lugares que son complicados acá en la ciudad de Los Ángeles, usted los conoce. En La Vega, por suerte, se está haciendo todo un trabajo también con la delegación presidencial, de carabineros. Hay mucha custodia, pero siempre está la ocasión. Y la ocasión muchas veces la hacen ustedes, sobre todo con esta platita que van a recibir. Así que el llamado para que tomen todas las precauciones correspondientes, sobre todo si viene de alguna comuna, y no se maneja bien aquí en la ciudad de Los Ángeles. Agradecemos la gentileza que han tenido. Y bueno, ya nos encontraremos en otro punto de prensa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!